No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y tendrás que pedirme de rodillas Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso Ni te apiadas De mi cojo, de mi corazón Búscate una chica, una chica Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés De la chica Oye, así se bailaba Estos son pasos originales Lo bueno es que soy testigo de la historia Así es como se bailaba Así, así, así Ahí va, ahí va A ver, venga Así se baila Bueno, que el pelo alborotado Si no tengo ni un pelo Ni en la lengua Porque siempre hablamos con la verdad Aquí en Vida y Estilo Pero vámonos de rapidito A una de nuestras secciones estrellas Ay, qué gusto verla de nuevo Oígame, abajo Guapísima, como siempre Vamos ahora sí A hacer este pastel imposible Ya vio usted los datos Y los ingredientes en casa Pero sobre todo Vamos a prestar atención Porque tiene algo muy especial Ahora sí que podremos decir El horneado de este pastel Todos Está lleno de tips Por eso le llaman imposible Porque hay cosas Que no deben de faltar Si se brinca uno de los procesos Una de las indicaciones No va a salir Perfecto Pues manos a la obra Bueno En primer lugar Vamos a hacer un pastel En este caso Vamos a hacer una mixtura Es pastel casero Con harina Prepara Vamos a poner por ejemplo Cuatro huevos grandes O cinco chicos Empezamos a batir Ahora Una barra de mantequilla Una de margarina A temperatura ambiente Eso es muy importante Aquí vamos como si fuera Un pastel tradicional Ahorita está medio desproporcionado Porque dice Mucha mantequilla Mucho huevo Pero así debe de ser Ahora Una taza de harina de hot cake Como les mencionaba Esto es Un pastel Clásico Tradicional Le ponemos un chorrito de vainilla Aunque sea de chocolate Bueno Como está a temperatura ambiente Que eso es lo que queremos Esto se mezcla rápidamente Enseguida Nuestra harina preparada De chocolate Puede ser De chocolate Puede ser de vainilla Del sabor que ustedes quieran Lo tradicional En este tipo de pastel Es que le llaman diplomático Le llaman imposible Le llaman chocoflan Es que Es de chocolate Para que se note la diferencia Entre el pan Y El flan Vamos a agregar Nos vamos a ir despacito Más o menos Una media taza De Agua O leche Lo importante Es que lleve líquido Vamos a ir agregando Oiga Blanquita ¿Por qué el pastel El pastel es imposible? Cuéntame el nombre Porque está muy interesante Saberlo Ahorita les voy a decir Lo que pasa como les mencionaba Tiene muchos tips Tiene muchas cuestiones Que tienen que hacerse Como les digo Si se les pasa Por decir Se atomiza con spray Si lo hacen con manteca No va a salir Ándale O sea Si lo meten al horno normal No va a salir Se les va a quemar Por eso Este es un pastel Muy especial Y aquí vamos a ver Todos los secretos Ok ¿Cuáles secretos? Los secretos de la persona O el pastel No yo no tengo secretos Soy el alma de Dios No hombre De veras Ahora Vamos a dejar trabajando La batidora Y vamos a hacer Simultáneamente Casi el flan Pero es En otro recipiente Porque son Mezclas separadas Ahorita tú me vas a hacer Favor de ayudarle ¿Sí? Ándale Perfecto Ok Aquí vamos a agregar Cinco huevos Es lo básico Para formar un flan Una lata Vamos a usar este De leche Condensada Completita Leche condensada Muy bien Y una lata De leche Evaporada Esto es lo que forma El flan Pero Si quieren un flan Ah, espérenme Aquí me faltó El polvo para hornear Una cucharadita Nada más Si quieren Que quede todavía Muy, muy sabroso Y que se sienta Muy casero Vamos a agregarle Un queso crema chico Si agregan El queso crema chico Van a utilizar La batidora Perdón La licuadora Pero en este caso Como es huevito Y lechita Nada más No necesariamente Vainilla Una cucharadita De vainilla ¿Y con eso ahí? Si me haces favor Hay que batir Vamos a dejar A Ramirín Trabajando A velocidad media De velocidad media Muy bien Ahora Aquí vienen los tips Aquí viene lo más interesante Molde de rosca O puede ser molde plano Como ustedes quieran Vamos a atomizar Perfectamente Principalmente aquí En el centro Si le van a poner manteca Se les va a pegar Se les va a pegar ¿Y saben cómo lo sé? Porque ya me pasó ¿Cuánto tiempo Blanquita? Ya está listo Ya Vamos a ver Vamos a ver Cajeta de la que acostumbramos Ya Mirren Ya está bueno Ahí le paramos Le paramos Es que no me oía No me escuchaba Muy bien Muy bien Bueno Vamos a poner una capa Una cama Vamos a decir De cajeta Hay ocasiones En que se usa Por lo general En un flan Se utiliza El azúcar quemada Pero es un poquito más Difícilillo Vamos a utilizar La cajeta Es una tradición Que en este tipo En este tipo de pasteles Vamos a poner cajeta A ver Esa cajeta Le va a dar Otro saborcito Al pastel Exactamente Esto lo vas a convertir En la receta clásica Que siempre Ahí le encargo Las calorías Porque creo que Este pastel Va a estar bien cargado Yo siempre les digo La Lola Está En la rebanada Ok Bueno Este está un poquito Espesito Esa es la idea Me hace favor Traerme el flan Que acabas de batir Bueno Hay ocasiones En que se mezcla Una Una fórmula Con la otra No se preocupen No se asusten Es normal Al momento De hornear Por su propio peso El flan Es más pesado Que el pastel Entonces Ese flan Va a ir Hacia abajo No importa Que ponga Primero el flan Ponen el flan Y dicen Puse la harina El batido Y se me Fue al fondo No importa Muy bien Solito Se acomoda A ver Vamos a acomodarlo ¿Por qué no se pone En un molde? Porque así debe de ser Ahorita no gusto Voy a terminar De darle todos los tips Aquí está Ahí el flan Este lo podemos poner Primero o después O lo que sea Solito Se nos va a ir Acomodando Hacia el fondo Al momento De la cocción Ahora Otra Ahí va Ya se está moviendo No importa Muy importante Papel aluminio Porque lo vamos a hacer A baño María Si no lo hacen así No va a salir Tome nota De todos estos secretos Por eso es imposible Porque hay ocasiones Que tienes la fórmula Pero no tienes El procedimiento Ok Horno 180 grados Este pastel Se tarda Una hora y media Vamos a ponerlo A baño María Ándale Aquí está El secreto Y pasa al horno Así como está Hay una cualidad Hay un detalle Muy importante Dices ¿Ya estará listo? ¿No estará listo? No lo quiero levantar No lo quiero Con un cuchillo Pueden perforar Directamente aquí Y no le va a pasar nada Y si sale sucio Si sale con merengue tierno Quiere decir Que todavía le falta Si sale limpio Ya está listo Perfecto Ahora si me hacen su favor Acuérdense que este se tarda 180 grados Y se tarda Una hora Y media Aproximadamente Y regresamos Porque lo más sabrosito Y lo más molar Está al final Claro No sin antes recordar Lo que tenías por ahí Un obsequio Para tus panes Que no se me olvide Si es cierto Inclusive ya avisé A una amiga Por Face Voy a rifar Mi plato giratorio ¿Qué tal? Este Este es el que uso siempre Está ahí experiencia Lo voy a rifar Anótense en mi Facebook Plaquita Villarreal Pastelería Voy a hacer la lista Anótense Voy a estar anotando Toda la semana Y el próximo miércoles Ya Ya vamos a rifar Aquí Ahorita como quiera Lo voy a usar Este Se lo voy a autografiar Anótese ¿Sí? Perfecto Seguimos Pues ahí está Para todos ustedes Nos vamos a una pequeña pausa Y continuamos con mucho más Aquí en Video Estilo Bailando con Blanquita Yeye Que te quiero de verdad Yeye Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarme Que sea tu chica Tu chica Yeye Que sea tu chica Yeye Que sea tu chica